¡Ajá! 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 ¡¡Una mierda! ¡Celotes! ¡Culeros! 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 ¿Quién chinó cuando chinería? ¡Culeros! ¿Y el mediodía? ¡También! ¿Y el que no le cuadre? ¿Qué color hace la diferencia? ¡Citesino por excelencia! ¡G oso 점 ca ca ca! ¡Aquí está el genero! ¡Y estamos dispuestos! ¡A la vida! Consciente y consecuente, huevudos como siempre, ni con tanque ni metralla, con honor, sacrificio y esperanza, ingeniería. Así es compañeros, este honorable comité de huelga de dolores le da la bienvenida a todos ustedes por estar acompañándonos aquí en una actividad cultural, porque esto es lo que es la huelga de dolores, traer un mensaje para todos ustedes, no simple y sencillamente como lo hacen otras unidades académicas peleándose entre ellos, solo emborracheras, etcétera, etcétera. Así que clases hay, no vayan a faltar a sus cursos, si se falta pues sean bienvenidos aquí a la plaza Alejandro Cotí. Así es compañeros, desde el año 2009, ingeniería, viendo el comité de ingeniería, viendo la necesidad de mandar un mensaje en el desfile a todo el pueblo de Guatemala, nació esta comparsa, la comparsa de los chalaritos Cuchi Music Ingeniería, Gris y Nero, papá. Recibámonos con un fuerte aplauso. ¡Y en los meronderos! ¡Un año más nuevamente! En que los chalaritos Cuchi Music salen al frente, para traerle mucha alegría a todo el pueblo de Guatemala, bajo la bendición de la Santa Chabela. Y seguimos denunciando porque somos la voz del pueblo de Guatemala. ¡Sí! ¡Chale, chale, chale! Y empezamos la transmisión en este momento. Chaleo Nahuala no es mi beca. Aquí está el chaleo de los chalanizos Kuchi Music. A ver, a ver, a ver, a ver. En 3, 2, 1... ¡Juegue! ¿Dónde están los que chingan de noche y de viva? ¡Iberia! ¡No! 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 Madre, me recordó que el pueblo guatemala no es mula en este momento Bueno, vamos a recibir el según llamado, el según llamado Ay, este calor que está pura mierda en Guatemala, a veces que tengo que contestarla Aló, muy buen día, ¿con quién tengo el gusto? Aló, compañero, ¿cómo estamos? Ok, ¿con quién tengo el gusto? Pues aquí estamos, mi hermana, de escuchar una cancioncita Ay, pues putas de compadre, está más abelga que yo De plano que ha estado en el capital, el pisao, porque lo pisao Yo así siento, está llamada Aló, ¿me puedes decir tu nombre, vos, amigo, hermano, paisano, mío? Sí, gente, hermano mío, aquí estoy Yo les transmito Ay, pues puta, el Pancho me está llamando Hola, Pancho, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Cuéntenme, ¿en qué le pongo un placer? Pues así te cuento que estoy pisado Estoy pisado porque los culeros vestidos de verde en caca Me están chingando Ay, pues puta, de plano que vos andas en el capital En este momento, en el capital Mirate que vos me estás escuchando a través de Internet Ay, pues puta, como nos modernizamos nosotros, ¿va? Y decime, ¿qué te pasó? Fue, fíjate que estos culeros me agarraron Y estaba bien una verga Entonces me pisaron en tus perros de caca Ay, pues puta, te pusieron tu remisión, tu remisión Entonces, ¿qué canción querés escuchar vos, Pancho? Pues yo quiero a qué A que dice que son una mierda los culeros Porque solo paran y paran el tráfico Pero es tipo banda reggaetón, la verdad, no sé qué es Ay, pues puta, me la pusiste a vivir Espera, espérame que mi chato está, está procesando Ah, pues puta, ya sé cuál querés vos, Pancho O sea que, a shit, no de fres, vos querés la PMT Esa es la que querés, papito, querido amigo mío Claro que sí, esa es la que quiero, amigo Ay, papito, si se pone a verga, no se ponga a la capital Porque esos hijos de la gran puta como chingas Y solamente hacen perca el tráfico Así que, a ritmo de fresa, este va el PMT, papito Vos neto, vos no estás cajado de tanto desorden vial Que cajan estos jerotes de la PMT Por Dios que deberían usar malas corduras Para alinear el tránsito en las aterias principales Y vos neto, es que octavo Tantos de mambros que tienen Y atascan esta mierda siempre Estamos cansados de verlos en las esquinas Sin ningún oficio, ni beneficio Para alinear el tránsito en las aterias principales Dicen que no hay cola, que estaba libre el paso Una vez está barata, vamos a sacar el carro Que no ha venido en el tránsito en las aterias principales Y un rato llegaron esos payasos Con la bola que ganas, que empiezo a aplicar Apurate vos, animal, que ya volcate, que te cuento dar paso Apurate, apurate Llegaste con cara De nadie te merece Porque eres un culero Que hasta jefe tú te sientes Nos dicen mil excusas Pa' no dejar pasarlo Pero después de un rato Comenzamos a pitar Te enojas, nos paras Y me vuelvo a emputar No disimules más Pero que con la luz no puedes Fortalizar ese blanco Y como tú eres Tú tienes poderes Solo haces cola, tú vienes Otra hora, nadie se moverá Tú no das el paso Yo solo me trazo, tú te paras Yo tampoco paro Desde el frente nunca me separo Una vuelta tuya es como un disparo Pero ya estamos pisados Y te reclamo Déjame trafita Eso significa que si tú me paras Todo se complica Como los dos mierdas La gente los califica A poner dos notas Y no se dedica Y dicen que no hay cola Que estaba libre el paso La grasa está barata Vamos a sacar el carro Me dicen que no hay cola Que estaba libre el paso La grasa está barata Vamos a sacar el carro Que no ha venido en metra Que no hay ningún clavo Pero después de un rato Llegaron esos payasos Qué cola, qué gana Y empiezo a pintar Y simulen más Pero qué cola hacer No puedes Organizar este plan Ya te dijo Déjame trafita Tú tienes poderes Tú lo haces con A tu bienes Otra hora Nadie se morirá Y qué chinga de noche y de día Ingeniería Presente este 2016 Denunciando a todo A vos o larron Que ande en este país Vamos pueblo de Guatemala ¡Arriba! Y qué alegre está este viernesito Solo música Fiende a vos Me están pidiendo Vamos a recibir El otro llamar Vamos a ver En este momento Aló Muy buen día Siendo las 9 de la mañana Con 20 minutos Con quien tengo el gusto Aló Aquí te habla el chefe Ay Con que no seas chefe Te presta Porque esos pisados Te cobran hasta el calzoncillo Que de por eso Estoy endeudado Con quien pisas Hablo Dame por lo menos Otro indicio estudio Aquí un tu paisa Chefe Tu paisa Ay Chefe Mi paisa El que vive aquí A tres cuadros de mi casa No Aquí chefe Que vive con las gringis Ay Jue puta puta Raya pisada Contame En qué te poses Bish Pues aquí Las gringis Están cantando Una canción Me podrías Compracer Con esta Ay No Con esta Te puedo complacer Y complacer Con tu shmana También Pero decime Qué canción Que eres Aquí Le cantan Como loba Pari Ay Jue puta Lobo ¿De quién decís vos? De Pari Ay Más no Conozco Al esa Mierda Papera No Busca Mientes De Shne Porque tenemos La mejor Tecnología Digo Claro No Esta No es Ni Verga Aquí La mejor Tecnología De atrás De la Universidad De San Carlos De Guatemala Esos son los más Más gringudos Vivo Más de gris Y negro Ay Hue puta Te caché Canción Que vos querés A shit Melo Amparo Y vos querés El gris Y negro De la Facultad de Ingeniería El Samero Ok Con mucho gusto Suena en este momento Así que pendientes Y nos vamos Tim 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 Tempor Que suene Un 추 Gu вас Cho 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 coach y traba un mensaje de eso si no veo lo que complico inventa un proceso hay un mismo que viene pero pasas muy bien pero pasas mejor contigo y no entiendes capucha bandera con mi paz sincera yo lo pido tanto solo de vez en cuando que me aplaudan ni que nos quieran y no entiendes capucha bandera y cuando se sube la baña y cuando el ritmo libera y cuando se mueve las venas un ritmo de suele esplendente se va a caer calentando más que mi vida y la baña un poquito más un ritmo de la bim, bim porque suele la baña la semana un ritmo de la baña porque suele la baña un ritmo de la baña suele la baña la baña la baña la baña la baña el ritmo de la baña la baña la baña la baña la baña la baña hoy fue la sexta cuando yo bailo no me miras cuando te elevas la música sube hasta las nubes y en mi cabeza la baña la baña la baña la baña la baña el ritmo de la baña 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 ¡Fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa! ¡Fa-fa-fa! ¡Fa-fa-fa! ¡Fa-fa-fa-fa-fa! ¡Fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa!